¡Rebelio! Oh no, Dick tenía razón. Tenemos que salvaros de estos bárbaros. ¡Rebelio! 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 ¡Iwink! No pasa nada. Eso es. ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Alojomora! ¡Deprisa! ¡No escapen! ¡Avanas que no habrá! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ahí está el expreso de Hogwarts! ¡Estará volviendo de un viaje no programado! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Amén! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¿Nos podrá ver alguien desde el castillo? ¡Esto es increíble! ¡Qué pasada! ¡Esto es increíble! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¿Verdad? No tenía claro que fuéramos a salir con vida. No había nada de qué preocuparse. Lo tenía todo bajo control. ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente de las manos a Harlow. Aunque no esperaba que nos echara la maldición letal. No lo dejará pasar, así que hay que mantenerse alerta. Desde luego. ¿Qué ponía en la carta? Que Rookwood quiere un fénix. Aunque no sé bien dónde encontrará uno. Pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar el castillo en busca de furtivos. Suficiente para relacionar a Harlow con los crímenes. Tengo que darle la carta a la señora Singer. Podrá hacer algo cuando la vea. Bueno, cuéntame. ¿Dónde conociste a estos hipogrifos? Solo conocía a Highwing. Poppy nos presentó. ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? ¡Cómo no! A Poppy le aliviará saber que Highwing está a salvo. Pedí ayuda a la persona adecuada. Mi madre estará preocupada. Debo irme. Búscame pronto. Tendré mucho que contarte. ¡Vamos! ¡Highwing! Me he enterado de un mago al que Harlow acosa. Podría proporcionarnos las pruebas que necesitamos para atrapar a Harlow. Deberíamos hablar con el mago. Quedemos en su casa. Vaya a la sala de los menesteres cuando tenga un momento. Dick dijo que tenía algo que compartir con usted. Asumo que tiene noticias del duende que mencionó. Nos vemos en la cámara de los mapas para hablar sobre nuestro siguiente paso. No hace falta correr ahora. ¡Aléjate, Highwing! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Despacio. ¡Eso! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Despega! 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 ¿Y si vamos un poco más rápido? ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Despega! ¡Despega! ¡Lumos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!